Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a fin Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la, 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 Francia, Colombia Me gusta, Freeze, y Balvin, Willy William, me gusta, Freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien Freeze, no les bajamos, mas nunca paramos, es otro balo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, rego! Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está el migrante? Me fue a bouger la tente ¿Y dónde está el migrante? Un, dos, tres, ¡Luego! 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 Un, dos, tres, ¡Luego!